Tenemos humos, tenemos trampas, tenemos pa' abrir. Esto está ganado ya, eh. Solamente nos hace falta meter mochas ahora. ¿Qué es la clave? De eso andamos flojos. De eso que arranco te lo dejamos a ti. ¿Sabes cómo te ves? Vale, ya son 5 mierda. Creo que voy a cambiar el ratón, eh. Estoy casi seguro. Es cambiarlo si no te mola, pero ¿por qué no te mola? ¿No se adapta tu mano o que es muy chico? Eh, no se adapta mi mano. Es muy chico, efectivamente. Tengo la mano muy grande y no estoy cómodo, tío. Y cada vez que lo cojo para hacer un giro así o lo que sea... Que depende de cómo enganche la... Pues éramos casi platino pero ahora somos plata. Punto de oro. Llevamos un par de días perdiendo mucho, teniendo más que ganando. ¿Os conocéis más o menos los calls de este mapa? Tú dime ahí y marca. Y reza. Eso. Mata eso. Tú haz los calls y ya me lo aprenderé, ya me lo aprenderé. Vale. Yo justo cuando salió este mapa dejé de jugar. Este mapa recuerdo que salió cuando salió el Jackal, recuerdo que lo compré y dejé de jugar. Vale. Lo ideal en este... En el ataque este es pillar VIP, abrirles y plantar. Es fácil. Carby, ¿qué hallo loco? ¡Merezco morir! ¡Qué malo soy! La Valkyrie a una bala. ¿Me puedes mirar el dron que tengo arriba, Carby? Sí. Voy contigo, ¿va? Vale. Nadie. Es justo donde mal mata a mí. No veo nada, de hecho. ¿Por lo menos? Vale. Espérate que arranco. Un segundito. No adelantes. Abre... Gana Acuario, Bull. Ábrelo. Gana Acuario y mira izquierda. Vale. Te puedes ir adelantando, ¿vale? Tienes a dos justo pegados a mano derecha a la reforzada. Tres. Uno derecha, otro izquierda. En esa bomba tienes a varios. Vamos a Bull, abrirles. Tenemos a tres en... Tienes a varios, ¿eh? Vale, vale. Vete abriendo. Mierda. Lo siento. A la derecha. Ah, ha sido tú. Lo siento. No pasa nada, no te preocupes, no te preocupes. Toca... La Valkyrie no estaba tocadísima. Ahora está tocadísima la Valkyrie. Tiene el médico, tiene el médico. Es que he matado todo lo que he visto. Los tienes ahí. Son dos, ¿eh? Puedes. Te miro a la espalda, eh. Vale, ¿te queda uno? Tienes el smoke en B, fijo. Chaquetas o VIP. Te estoy mirando a la espalda. Sí, te va por... Vete plantando. Planta en A. Planta en A. Te va por la puerta. Por la puerta, por la puerta de A. Dale, cucharón. Te los coteo. Muy buena. Niño... No te preocupes que arranco. Yo también me asusto a veces y mato. Es que estaba en plan Berserker y todo lo que veía por ahí le he disparado. Lo bueno de ser tan malo... Yo he flipado de la mocha. Lo bueno de tener tan poca M es que da igual. Está asustada. No los voy a matar, seguro. Yo te metí un mochón. Sí. Sabía que había tres. Digo, hostia. Ni lo he visto, tú. Tengo demasiado bien. Hello, my friend. Cuando dices eso, suenas a indio. ¿Lo sabes? A ruso. Vodcapillat. 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 Lo mismo, lo mismo. Yo he hecho lo mismo. ¿Ah? V Izerkers. Ah, lo mismo. No hagas el loco de nuevo, ¿vale, Carby? No ¿Estás seguro? Seguro, seguro Esto es en el pasillo ¿Abajo alguien, sabéis? Abajo del eco de los puyones Estoy solo por aquí, ¿no? Yo estoy entrando por B, ¿eh? Hostia, me han cerrado aquí bien Sí, tú abres el S, B Espera, un poquito de silencio ahora Pasillo limpio, Carby ¿Y mi pasillo? Te lo voy a mirar ahora mismo, caranco Dame un segundo Suodrón, suodrón, ¿vale? Maletas limpio Vale, puedes ir, ¿vale? La alibi que ves es falsa, no es de verdad Sí, sí Bien, ha localizado una bomba Eh, abrir VIP, hay uno Dos dentro El pasillo tiene, Carranco tiene Es un eco, ¿eh? Un dron por ahí Soy yo, Carranco ¿Puedo destruir eso de alguna manera? Va uno para ti, va por el pasillo Pasillo, para el eco Por el pasillo, no sé si lo has visto Ya te he pegado Lo tiene el pasillo Viene para atrás En la esquina del pasillo está En la esquina de izquierda Garby, aquí Entro contigo, Garby Oh, lo he visto ahí Me cubre, planto Mira, está detectando Va, eso es el eco Roto, el dron de eco Hay uno ahí Vamos a... Aguanta tú ahí, Carranco Si puedes A ver está la puerta Sí, va, oye Tío En la esquina está la alibi En la esquina de A Pintando a la derecha, vamos Y a la izquierda está el... Yager Oh, qué mal Pensé que no estaba El Yager está ahí la bomba El ira este que está parado sin hacer nada Hablando por el micro, tío Me da mocha el eco Venga, no pasa nada Ah, este se puede ganar todavía Sí Tenía que haber abierto por donde carby, tío Que falla Dale, dale, escucha En la otra bomba eco Para Bardagán Muchas gracias por el host Un aplauso para Bardagán Todo el mundo, por favor Bienvenidos a todos y a todas Siguen la otra bomba eco Me estoy pasando un precioso miércoles Vale, Carby está vivo Pero, pero de potra 20 segundos No, qué hace Somos uno menos, el ira este no hace nada Básicamente No No, pero viene Vamos a hacer cinco horas La Maru esta Para los que venís solamente llevo dos o tres semanas jugando al Rainbow No lo sé Así que hacemos lo que podemos No tengo ni idea, la verdad No lo sé, no la he probado Vale, irán al otro sitio ahora, ¿no? Si, era irán al acuario probablemente Y... Cachimba Cachimba Vamos a llevar acá un poco a poco Ya más o menos me sé los mapas Que eso es un plus importante Lo que no me sé son las tramas Hay muchas tramillas Muchos aguerillos que abren Muchas cosillas que todavía no Pero en cuanto a ahí me defiendo En cuanto a ahí no tengo quejas Es lo mío Tengo tanto ahí que he matado uno de mi equipo ahora mismo Mucho Voy a mirar que no estén en cocina Pero no deberían No, yo creo que estarán acá arriba, ¿no? Al ir a extra voy a mutar, tío Que está respirando aquí el micro, tío Yo lo he mutado ya Yo ya lo he mutado Yo ya lo he mutado también Madre mía Dejo un drone abajo En bar rosa Vale, que están al lado de VIP, ¿no? Sí Sí Vale VIP, que es el que tiene el balconcito Esto es Sunrise Sí, están justo encima Vale, yo voy a entrar por el mismo sitio que antes Sí, adivino dónde tengo el bot Vale Vale Que alguien se venga conmigo Que alguien se venga conmigo Nadie Estoy solo, ¿no? ¿Tú por dónde entras? Yo por principal Yo estoy yendo todo el tiempo por principal No, lo traigo Voy yo ya Eh, C4, C4, C4 Cuidado por ahí, Carby Que si te abren la ventana esta Te pueden pillar el pixel, ¿vale? Vale Joder, chaval Vaya, homerun No acabo de hacer Con el drone Me he tirado de un lado A otro del mapa Tengo el I por aquí Nadie en B Escalera cerrada B limpio Tengo dos aquí menos De hecho, me puedo meter en B Sí, al I en B Un momento Intento entrar en B, ¿eh? Nadie, nadie en B Tengo menos por aquí Eh... ¿Cómo lo tienes todo eso, Carranco? Limpio Voy contigo, ¿eh? Soy yo, ¿eh? ¿Alguien ahí o qué? Tengo B Tengo B Tengo B para plantar, ¿eh? Un momento Estoy llegando Mierda Están los dos ahí ¿Pubre B? No, no Hay otro a la derecha Hay otro a la derecha Hay otro a la derecha, ¿eh? Sí Plantar, plantar Déjame, explico, me hago lace Voy a rotar ¿Dónde está? Está aquí No, me has quitado el lace, Carly, hijo de puta Dilo, dilo, dilo Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho No te lo he dicho ni puto caso Era mi puto lace Casi está a punto de matarme Debería, debería, debería haberte matado Debería haberte matado Aquí, ¿qué tal va? Mira ¿No tiene guay una mira o qué? Es lo que iba a coger yo Si quieres tú, Rota Píllate lo que quieras No, no, yo voy con Less Yo Less Estoy cogiendo el truquillo Yo voy a dar vueltas por el mapa Básicamente Lo normal es que Lo normal es que entren por VIP Que no sé si sabes Sí Una de las salas No sé cuál es exactamente La sala, sí Hay como cuatro salas que están conectadas Aquí son las dos bombas Tienes VIP Lo que le llaman guitarras Porque hay guitarras Y luego es ya la bomba Aseguren la zona y protejan Vale ¿Dónde cierro? ¿Queréis que conecte? Detrás No, no, no No conectamos Yo voy a irme abajo, ¿vale? Voy a dar por lo por abajo Y avisarme dónde tengo que ir Si quieres, ciérrame detrás Que arranco las de atrás Voy Estas de aquí Las dos de ahí Te gusta mejor Ya está, ya no cerréis más Me preocupa el baño este Que se cuadran por aquí Ya, lo voy a mirar yo No te preocupes con la mira Es importante cerrar esto, ¿eh? No, Bull Bull, no, eso no Es que no hay nada cerrado de VIP, ¿eh? Ni de dónde se cierra No tengo ni de dónde es eso Pues aquí toda esta pared Está sin cerrar todo Vale, pues yo puedo poner dos Perfecto Si con que Bull tenga una, ya No tengo ninguna Voy a cerrar aquí, ¿vale? Voy a cerrar aquí, ¿vale, Carranco? Vale, vale ¿Me tiene una más? No me quedan Porque aquí me pueden machacar, ¿verdad? Comparta una si alguien tiene, ¿eh? Yo he puesto Yo no tengo ninguno Vale, pues este Vaya, pillo El pavo este no ha puesto ni una... Ni una... Venga, Pri, ven aquí, Carby Por si acaso Bandit, ¿puedes reenforzar, por favor? Ese tío no hace nada Somos un enemigo Adiós Abajo, abajo Debajo de mí El último en VIP, por favor, reenforz He sido yo, Bull He sido yo, Bull Da un poquito de silencio ahora, por favor Ya va el bandit, nada, es forzado Muerto, termita Pincho No te pongas mucho ahí, Bull Vente para aquí conmigo, si puedes Para ayudarme Por si vienen por aquí Por el pasillo, por favor Gracias, mi niño Y desde ahí ves la ventana Además ¡Joder! Ivana, un pixel de vida Vale Ahí tengo un boot ahí ¿Todo timing de mierda? Yo tengo que tirar la granada del tirón Sabía que lo había dejado bajita Aunque no tan bajita Si te habéis podido por ahí Carby, vente para aquí, eh Por el amor de Dios, tío Me merezco morir Creo que se ha notado Como ibas cortito de Sensi, eh, Carby Te ha costado un poquillo Sí, sí No estoy cómodo, tío Repito Repito que no me siento Cómo Ocho balas, eh En el fondo En el fondo Imposible, yo no sé ni a dónde meterme Va, va, no pasa nada No, le he cagado yo, tío Lo tenía para matarlo Y se ha echado La he cagado yo también Tío, lentísimo, tío La cegadora esa, tío Te deja en el fondo Mismo sitio Venga, ahí se go La he cagado yo Va, va, vilmente No, bien Sí Chimba Chimba O ático Que era donde estábamos Mismo sitio, mismo sitio, ¿no? Entonces ático Subido la esencia A ver qué tal, tío Por al lado de VIP, creo Cerca Vale Voy a campear un poquito Me voy a esperar bastante más Para allá por ellos Cuando os abran, avisarme Y les iré por la espalda Estoy demasiado pronto Ahora la noto demasiado Puedo romper en algún lado ¿Taréis que rompo? Definitivamente creo que lo voy a cambiar Le voy a dar un par de días más Es que me siento incómodo de pelotas Estoy por enchufar el mando Estoy viniendo por aquí De esta zona ni me la sé Que no cierro, ¿eh? Vale ¿Ventana? ¿Dron enemigo preparado para observar? ¿Rencargando? ¿Puedo ir otro en baño? Tengo ¿Tiran dron del baño? ¿Van a entrar por baño, eh? Aguántalo ¿Window, window? ¿Window? ¿Dices? Sí, he escuchado ahí ¡No! ¡Delante, Carby! Ya, ya, ya No me ha oído ¡Hijo de puta! ¡Qué suerte, tío! ¡Toma! ¡Qué suerte, tío! Creo que tienes a... Tres para uno, gente, ¿eh? De eso estoy seguro Yo estoy de ganarla, venga Jugar safe ahora Contar que el ira este es malísimo Ha matado Pero vamos, te puedo traer Yo más o menos del juego Tengo experiencia Y estas cosas Como no las puedo hacer Lo que no estoy es cómodo Yo no digo que tengo SM y el Bruce es poderoso en mí Si me sacas de ahí Yo lo que no estoy es cómodo Al usar un operador gordo Por así decirlo Se te escucha mucho más Lo sé, lo sé Soy consciente Sí, siempre Pero siempre he jugado con... Ah, vale, vale Con Rook Sí, sí, Doc Con... Du, Rook, Doc Desde... Efectivamente Me gustan muchísimo las AKOS Que es de los pocos que tienen AKOS Yo en su día jugaba Jager con AKOS Pero me la quitaron Voy a coger Jager, sí o sí, ¿eh? Ok Yo voy a coger Pulse Y voy a estar abajo, ¿vale? Porque si entran por Aquario Les tiro el C4 Vale Soy un personaje que quiero empezar a probar Eso de saber cuando tienes a alguien cerca Es una chetada Una época... Una época que estaba mucho más cheto Sí, tarda mucho en quitar el aparato Hay que conectar aquí Sale, Cos, yo conecto Vale Tarda mucho en quitar el aparato Conecto yo, conecto yo Antes era más rápido Si conectas en medio, José Podemos pasar sin agachar No, te tiras la bola Ah, tiras otra Quita, quita, quita Quita, quita Quita Tualí, te has pasado de altura Lo único malo sabes cuál es de este hueco, Carby Que el que te haga rappel por la ventana te va a ver Pero todo el... No vas a poder Pulse Por eso yo... Esto normalmente se cierra y se pasa por aquí Esto normalmente se... Lo cerramos, lo cerramos No sé, yo no quería que abriera ese Estaba explicándole que hay que abrir Ah, vale, vale Más que nada por la ventana No, han cerrado aquí, tío Esto no se cierra No pasa nada No pasa nada Pa' piquear desde la escalera A ver qué tal ahora, Celes No pasa nada Voy a daros info, ¿vale? Yo Yo paso así, tiene un segundo Másame aquí Dron enemigo Están en posición de rastreo Mierda, está en la ventana ya, tío Eso es porque van a entrar por Ruz, eh Cuidado Por donde vosotros, eh Yo creo, chicos Porque yo... Tengo gente abajo Tengo aquí, los tengo aquí Muerto uno Te digo Tengo más, tengo más, eh Vigilando al enemigo Tienes a dos Tengo gente encima, creo, Carvin Encima nuestra Seguro, seguro Estoy seguro Tres aquí, eh ¿No hemos tocado? ¿Fuera? ¿Vermen? Ya, espérate que no puedo, eh Todavía Uno colgado Creo que se ha subido el tejado Están trotando por arriba, José Sí, sí Me está buscando el ángulo ¿Otro muerto? Creo que lo hacemos arriba, eh No estoy seguro Sí, sí Están arriba Sí, están ahí arriba Ventana, creo No, ¿me entran? ¿Otro? ¿Otro en la puerta? No, por aquí no ¿Qué puerta? Vale, Bull Me quedo ahí aquí Aquí, en la del frente Saliendo a la derecha ¿La has cargado? No, no me lo he cargado Pero estoy haciendo... Twitch tocadísima, eh Vale, buena Están arriba, están arriba Igual ¿Está? Vuelto Muy buena Entra, Iron Uy No, es que lo he visto justo y... Me he hecho para atrás Muy buena, chicos No ha hecho nada No, dice Tenemos un IGL que sabe jugar ¡Ojo! Demasiado Demasiado Yo estoy perdidísimo ahora mismo Bueno, poco a poco Lo hacéis muy bien Yo también Yo también Cuando esté perdido Verás tú No, tú más Volvemos ahora Ayer estábamos a punto de platino A punto de platino No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!